Hola, muy buenas a todos, señor serpiente y bienvenidos a The Peach Inside, una demo de un juego que está en Kickstarter, o sea, esto es como una alfa extraña de un título de terror que no pinta nada mal, y así que como hace bastante que no sale nada de terror que me llame la tensao, pues vamos a ver qué pasa hoy. El juego está desarrollado con un Unreal Engine y gráficamente es... imponente. ¿Qué he hecho con ti? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Puedes tenerlo. Puedes tenerlo. Puedes tener cualquier cosa que quieras, por favor. ¿Tú lo que tienes ibas a reutilizar una M9, tío? Qué asco. Te ve de lujo, eh. ¡Adam! ¡Adam, por favor, ayuda! ¡Adam, ayuda! Creo que de poco te va. ¡Vaya! Adam... es gone. Una semana antes. O sea, nos vamos a transformar, o tengo la suposición de que nos vamos a transformar en una pequeña bestia. Peculiar inicio, muy peculiar inicio. O sea, pasamos de ser un asesino a una canción todo happy en un título extraño. Pues es un juego indie, de momento está... resultó. Esa es la chica que acaba de recibir un machetazo. Un día te agradecerás a mí por eso. No creo que te agradezco. Sólo recuerda de limpiar el coche esta vez, Emma. No quiero caminar 5 miles a la próxima estación de gas. Oh, señorita. Un pequeño caminar y un poco de agua fresa serían buenas para ti. Además, puedes perder algo. No, gracias. Primer mi corte. Siempre que una parejita joven se muda a una casa en medio de la nada, termina mal. Se ve que el dinero no lo invertisteis en el coche, más bien lo invertisteis en la casa. Madre mía, vaya rumbre con ruedas. Se te caga la puerta. Una manita de pintura, no te venía mal, eh. Sí, hombre, claro. Home sweet home. Vamos a ver qué acontece. Veo que los de la colada han sido, o sea, perdón, los de la colada, sí. Los que han hecho la mudanza se han dejado un paquete de tabaco y una cervecilla. Oye, muy majos. En fin. Ok. La decoración de Navidad. Ahí estamos, por chaco. ¿Qué eres tú? Podrían levantar un poco la cámara. Recordemos que esto es una demo para presentar el producto. Sí, le diga. Ah, tengo que ir al ático. ¿La simulación de vida casera? ¿Qué es esto? el dinero en la casa 670 dólares han sudado lo que viene siendo un poco de todo de de meter la bolsa de trabajo de medias un poco guarro todo o sea si se ve reforma la casa o no pero porque mi propia casa tengo una puerta cerrada y ahora o sea directamente en el momento que tengamos el ítem ya funciona sin más ups vale al comedor nada en esta caja no está la verdad que control el contexto de las cosas no no es malo le falta una puta casa en mi casa que le faltan cositas y le faltan cositas pero pero bueno como por ejemplo cuando coges algo que tenga texto que se te centre más quizás en la cámara pero de momento no está mal lo que me gusta mucho es que es bastante fotoralista es un poco molesta tú no querida me gusta me gusta control me gusta control que pasa tenéis obsesión con la pizza o qué ¿un minito? y por qué guardas botellas vacías? y por qué guardas botellas vacías? la toma por seco ¿por qué guardas botellas vacías en una nevera? bueno sí y por qué mezcláis lejía? ay dios mío que 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 desastre de gente hoy no 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 hay nada que te En el inventario Un Un Walkman Tecnología del pasado Para la mitad de los que estaréis viendo este vídeo Te atico más mal rollero No sé para qué será La crowbar pero Puedo coger la palanca Y no puedo coger un hacha Y además este es el hacha Con el que parte a mi mujer Bueno, estos si pueden ser zapatos La caja es pequeña, tampoco puede pesarse Porque tenga un plomo Ya está Eso es lo que he hecho Vamos a ver lo que tenemos Por favor, dejarlo de ser dinero Por favor, dejarlo de ser dinero O sea, es una parte de la guerra de la Gal Escrita por Julio César Lo escribí, o sea Cuando estuve con el señor César Vale, estoy mucho tiempo quieto aquí Y aquí tenemos F Vale Supongo Que ahora tenemos que buscar la combinación Galic World Tal vez sea Galic Aquí Esto tiene demasiados movimientos No tengo ninguna pista de mover esto Vale Necesitamos la moneda de Del César J igual a C Ok, ya sabemos que hay que posicionar esto Donde la J esté en la C Si la J está en la C El punto es este Y el mensaje Entiendo que son las letras H, P, O Tal vez No, necesitamos más ¿No? ¿Cuántas combinaciones es? 1, 2, 3, 4, 5 Ok La H A ver si así empiezan a corresponder ya La H La H, la H, la H La H es una A En el segundo número debería haber una A La A La Tercera letra No hay nada parecido Sería una P Que es la I Que la tenemos Creo que ya hemos resuelto esto No es más complicado O sea, es más fácil lo que parece La P La A Que es una T Fade No Fade Y la última letra Que es la O Que corresponde con La H Tenemos una H al final Fade A ver, el final Es fe Una llave Vieja Dámela Y un pequeño documento Me gustan los puzzles De comerme la cabeza Siempre se me dan como el culo Pero Vale, mi compi se ha puesto a leer aquí el libro Ah, no, ahora hemos ido al pasado, ¿no? Vale, mi compi se me gustan Fade 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 O, que Fade 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 una buena idea para empezar a escribir todo lo que sea así lo que sea saben mejor que yo que nos partió la cabeza con la figurita y parece que el angelito tuvo más daño que yo hola a ver que es esto no se ve un coño un papelito que no me da me deja leer no me deja leer no me deja leer cosas de casa un candelabro esto me gusta más vale parece una lámpara de keroseno es un poco dejemos un torpe mi padre y su socio los primeros días de su mina de pirita jacob hay danger nada que me importe aquí mi padre las tierras su amigo firmó el documento y ahora se consiguieron las cosas de atrás padre padre bueno bueno así que John took 200 vale o sea básicamente este señor está inspeccionando la casa me recuerda a una película tío yo ahora mismo no me acuerdo como se llamaba vale eso es keroseno bueno keroseno o lo que narices sea que necesitamos para meterle más chispa a la lámpara chiquita hostia hola me dejas controlar me dejas dar la vuelta bueno pues nada esto es un bug o si esto es que se buggeo ahora hola la verdad que fue algo algo inespected no voy a entrar ¿alguien? espero que no se caiga tan bien Dios qué día mejor me dejas la zona a one side bueno vale que mire alrededor del edificio pues se ve un carajo pavo no vale que podemos correr ok ¿puedo coger una plancha de metal de madera para meterle lento la boca en caso de que se ponga tonto o señor que me quiere robar con pintas trae está cerradísimo me estoy volviendo muy débil con estos juegos yo no sé porque antiguamente no me afectaba prácticamente nada pero cada vez me vuelvo peor efecto de iluminación tendrían que subir una gotita yo creo no mucho porque si no se pierde el morbo pero una gotita una gotita sí porque veo la izquierda pero no veo el frente hombre ¿qué es eso? me ha quedado porque si no me voy a despeñar señor ladrón ¿dónde está usted? ¿cabrá algo aquí? más que no de esta mente no hay cuerda si me voy por aquí ¿qué encontraremos? no supongo que no podemos irnos fuera de la casa la verdad que estoy empezando estoy intentando recordar cómo se llama la peli que me recuerda que era una casa además hay varias pelis con un suceso real donde había una casa en la que entraba una familia y todo se iba a la mierda ¿vale? o sea básicamente esa casa volvía locos en teoría algunos miembros y hacía que asesinasen al resto de los que vivían ahí de hecho la última versión que vi era con actores medio famosos ¿me vas a sentar por favor? no en serio tienes una tabla en el suelo madre mía estas tablas están rellenas de plomo o algo ahora sí ¿no? ¿no? y aquí más líquido y vale para cortar la cadena ¿cadena de qué? la verdad que las herramientas se siguen conservando una palanca tío no sé para qué me vale ese periódico la cadena la cadena la cadena la cadena Señor Fuera de mi propiedad, por favor A ver El periódico que nos dice El mensaje privado La masacre de algo Algo sobre Una masacre Es que todo de momento está coincidiendo Demasiado Todo de momento está coincidiendo Demasiado Que si una masacre Que si tal Que si cual Que si esto Que si lo otro Ay tu puta madre Esto no creo que me valga para pegarme con el señor He gastado la ultima puta Que es una Pues de caso Una ruta de salida Siempre es inteligente Porque en mi casa Ahora está en la mierda Que empuja eso Que empuja eso Cojones Señor Déjame pasar Por favor Creo que no debería hacer esto Pero Hola Hola Ay tu puta madre Un poco cutre Pero Pero ¿Por qué ¿Por qué soy tan subnormal? ¿Por qué caigo en todas estas tonterías? Evidentemente Ahora necesito Algo para salir de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues está muy guay Está muy puto guay Me estoy liando Eso Que no sea bonito rico Que no sea bonito rico Que no sea bonito guapo El sonido es súper cutre O sea El sonido del bicho Es súper Súper horrible Pero No sé por qué O sea Yo ya Cada vez tengo más claro Que me estoy volviendo Un pussy O sea De macho asturiano A 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 No lo sé, no lo sé, hay algo que suceder aquí y hay que encontrar un camino al otro lado. Tengo que salir de la casa. Quizás en el estudio de nuestro padre, encontremos algo. Aunque tú me dirás colega, como en esta casa, o sea entiendo, por lo que entiendo, algo chungo chungo del chen que ha pasado aquí. Y esta es la casa de nuestra infancia. Donde, bueno, está el señor Casper. Que no sé qué coño pasa con él. ¿Estoy de tu padre? ¿Dónde está el estudio de tu padre, colega? ¿Y por qué tienes un sótano tan grande? ¿Para qué queréis un sótano tan grande? Si esto se llena siempre de mierda, tío. Lo que sí estoy claro es que os gustaban las hachas, porque ya es la tercera o cuarta encuentro. Bueno, ahora tengo algo que defenderme. Si vuelve a aparecer el payaso este, le tiro... Le tiro ahí, con toda la mala hostia. La plancha. Que Dios venido rico. Estaría bien una pista, ¿no? Quizás si arrastramos esto... O esto de aquí, tal vez. Ah, mira, mira, mira. In hellsides, in snow open. Esto es la... Esto es la... La mierda, lo diré. La cosa... La... Joder, se me acaba de olvidar. La pensión, la posada. Que... Tenía... Que montaron el padre y el socio. Con el... Con el trabajo este raro. En la mina. Que parece ser que no les funcionó. Y aquí tenemos una entrada, pero no podemos acceder a ella de ninguna forma. Porque esto no es interactuable. La escalera no creo que me valga, porque el tío se agacha poquito. Bueno, por si acaso, vamos a probar. Igual hay suerte. Nah, es que no tiene pinta directamente... No. Solo tiene un montón de ítems interactuales, pero... También el desastre que... El desastre termonuclear que he montado aquí, pavo. ¿Cómo pudo salir de aquí, por favor? Nada que meterse aquí. No se ve nada interesante en esta zona. Y los ítems importantes brillan como si fuera un día de Navidad. Vamos a volver a meternos ahí al fondo. Con esto no podemos hacer... Ah, mira. Qué rico. Small pocket. Oh. La lockpick. En teoría, esto me vale para salir de aquí. Aunque ahora... Me conste que me ha asustado como un pussy. Me la comí desde atrás esta vez. Es que además sabía que ese pasillo estaba... Oh, qué rico. A ver, no entiendo. A ver, no entiendo. A ver. Sí, ya lo pillé. Ya lo pillé. Un minijuego sencillito, aunque... Está bien los minijuegos. A ver. A ver. Está bueno todo loco esto. Vale. Vale. Vale, vale. Hay que darle... Cabecidito. Vale, vale, vale. Esta me gusta. Ahí, coño Hola, señor Fantasma extraño Upstairs Ey Es como La tía de Es como la tía del Del PT, pero Ah, sí, está toda tu ropa tirada por todos los ¿Y qué hacemos, colega? Follow the blood trail Vamos a seguir para arriba La llave misteriosa Tu padre pao ¿Qué? Interesante 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 Las deudas de una familia Es un prototipo, evidentemente Y en teoría esto será distinto del juego final La premisa no me ha dado más Porque es como muy vista Pero me ha gustado bastante como Como han llevado el juego Ese rollo de jugar con Por la voz del principio Parecía que nuestro protagonista se había vuelto loco Y había metido el hachazo a la chica Y luego nos hemos ido al pasado Donde éramos Nicolas ¿Ves? Brandon Fates as Adam and Lumberjack Y esto que no lo he leído Para la vista Brandon se volvió loco Y mató a su novia Y... Nicolas, que es el último personaje O sea, el primer personaje Es algo raro Interesante Muy interesante Bueno, hasta aquí estaré en WebEx Insights Si queréis más información abajo en la descripción No os he promocionado, sabéis que cuando lo es lo digo Eh... Interesante Supongo que lo siguiente que nos tocara de miedo será Agony Se despide, se despide Masi darnos un like, suscribiros para más Y nos vemos cada día You will pay too Y recuerda, si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link en la descripción Gracias